Buenas tardes, buenas tardes, oigan, la verdad, que les puedo decir, si ando un poco triste, sinceramente si ando un poco triste por el hecho de que, ayer subí un video en la mañana que iba a Stacton a mirar la casa de Jose, mucha gente me ha criticado, me ha comentado, o me han aconsejado, bueno, hey mini, que tienes que ir a hacer a buscar esa casa, no le busques, esa casa no sirve, tiene malas vibras y todo eso, yo entiendo y puedo entender que si, pero les voy a decir la razón por la cual yo estoy yendo a buscar casa para allá, yo de antemano quiero comprar una casa, ando buscando una casa, si no es esa va a ser otra, no se, pero ya realmente ya no voy a hacer nada público, mire que no, no, no es nada bueno, ayer por haber publicado un video en la mañana que yo iba a ver esa casa, yo pienso que hay gente que está mirando mis videos, de hecho me comentaron en el video que yo subí, ahorita le vamos a avisar a Jose para que no te la venda, para que les diga que no te la vayan a mostrar, dicho y hecho, eso pasó, yo llegué a Stacton, ni siquiera llegué a la casa, ni siquiera llegué a la dirección, todavía no alcanzaba a llegar cuando recibí la llamada de la persona que me iba a mostrar la casa, de Real Estate, y me dijo, sabes que, la casa ya no se va a vender, yo le dije, oye, pero si yo vengo desde la bahía, vengo manejando tres horas hacia acá donde estás tú, para que ahorita ya que estoy llegando aquí a Stacton, me digas que no, sabes que, dice, mira, yo la mera verdad recibí una llamada de Jose, me dijo que ya no, él es el dueño y él es el que decide, bueno, pues, ni modo, dije, está bien, me quedaré con las ganas, ok, la razón por qué estoy moviéndome para allá a buscar casa, mi gente, los que no conocen California, me imagino que no tienen una idea, los que ya conocen aquí, viven en el estado de California, tienen una idea de que aquí, en el área de la bahía, estamos hablando, San Francisco, Oakland, Redwood City, Palo Alto, San José, todo el condado de Santa Clara, toda esa área, Silicon Valley y todo eso, es demasiado caro, demasiado caras las casas, aquí en esta área, el área de la bahía, nosotros, una persona con un trabajo normal, no puedes comprar una casa, es bien difícil, no alcanza, aquí las casas están de un millón y medio para arriba, ok, casas baratas vas a encontrar a la orilla, para el lado de Modesto, Stacton, hay otra área acá que se llama Gilroy, Morgan Hill, Los Baños, Fresno, toda esa área, saliendo de aquí del área de la bahía, están baratas las casas, pero, pues, yo sé que José, José, este, Josécillo vive allá para, al lado de, ahorita está viviendo en Modesto, de hecho, ayer me dio una vuelta ahí por su casa, su casa está bonita, la casa está grande, está bonita, pero no es nada del otro mundo, una casa de un millón allá, aquí por el área de la bahía, es cualquier casilla, no es tanto el valor, ¿me entienden?, aquí es caro, por eso es que nosotros, los que no tenemos mucha economía, salemos a buscar a las orillas, por ejemplo, Stacton, Modesto y todo eso, una casa, allá te la encuentras de, una casa regular, en 700 mil, 600 mil, 900 mil, casa ya lujosa, la que se dice lujosa, en teoría, en teoría, es como las de José, que ya te valen un millón, son unas casononas, pero son, allá son, son unos pueblos apartados de, de, de donde están los trabajos, la mayoría de gente compra casa, en Modesto, en Stacton y todos esos lugares, manejan hora y media, dos horas para venir a trabajar aquí en el área de la bahía, el trabajo está aquí en el área de la bahía, toda la mayoría de gente viene a trabajar aquí, llámese construcción, janitos, todos los trabajos están aquí, el motivo por la cual, las casas están baratas en esas áreas, es porque no hay tantos trabajos, y más, porque la gente de aquí del área de la bahía, se han salido, se han mudado hacia allá, para comprar casas baratas, entonces, mucha gente se está yendo allá, si de por sí no había trabajos, y está llegando más gente, y esa poquita gente que ya tenía sus trabajos, llegan otros a meterle más competencia, a agarrar trabajos ahí locales, se acaban, se acaban los trabajos, es por esa razón, que están baratas esas casas para allá, entonces, esa es mi razón, por la cual, yo estoy yendo a buscar una casa hacia allá, no es tanto porque quería la casa de José, si, yo hablé, quería ver esa casa, quería verla, ya la he visto en videos, pero quería verla, ¿entienden? era una opción, pero realmente no va más esa casa, yo seguiré buscando, pero como les dije, no voy a volver a hacer nada público, de verdad, me equivoqué rotundamente, lo reconozco, que me equivoqué en hacer público, que iba a ver esa casa, y bueno, mi gente, de verdad, se los agradezco, les agradezco a todos los que han comentado, que me comentaron en ese momento, hey, no vayas, suerte y todo eso, se los agradezco, también, hoy subí el video, un pequeñito video, no quise grabar mucho, la verdad, tengo más material ahí, tengo más videos, pero ahorita no los voy a usar, pero tengo videos de la casa y todo eso, de José, pero no los voy a usar ahorita, la verdad, no los quiero usar, discúlpenme, pero solamente subí el video de cuando fui a Modesto, ok, les cuento, cuando yo estaba ya en Modesto, perdón, estaba en Stacton, dije, bueno, me queda cerca a Modesto, ¿por qué no voy a mirar donde José se iba a presentar? Él dijo que en el rematito, bueno, pues me fui, me fui mi gente, efectivamente, encontré el rematito, pero bueno, ese se los dejo para el video de mañana, les voy a contar cómo está ahí, todo lo que hay, si puede tener un éxito, sí o no, mañana se los dejo en el siguiente video, espérenlo por favor y gracias por su apoyo, se los agradezco, mil gracias, mil gracias, de verdad, se los agradezco, gracias, 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 saludos.